¡Sea chi! ¡Chi! ¡Ele! ¡Le! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Universidad de Chile! Más allá del horizonte, la flota, la verdad, el de todo de mujer, por temblar la realidad. Queremos camarada por la universidad, el álcoras azules, de carne, la emoción, que es её es la hermosa, puesta a la historia, por tu palabra que es el cielo, de vivienda en el amor, el de todo el mundo, tu alma, el de todo el mundo, por temblar la verdad, el de todo el mundo, y para su padre, el de todo el mundo, el de todo el mundo, la verdad, que ha sido más posible y de ganas al pasar. que no me interesa todo lo que me gusta que no me gusta contemplar la realidad que mostró amarada por la universidad el arco a las azules de carga emoción que mostró la realidad una segunda de ideas y ardiendo con el alma prendida en el amor la arco a la alma ¿Cuál es el ventículo? ¡Cristian Rodrigo! ¡Y el gol parecido! ¡Vamos!